bitcoin está de moda cada vez es más la gente que quiere comprar esta criptomoneda ya sea porque su precio está por las nubes y sube muy rápidamente y muchos lo ven como una forma de invertir fácil y bastante buena o otros por ejemplo como yo no solamente lo vemos como una forma muy buena de invertir y de ganar dinero sino que lo vemos como un medio de transacción fantástico fundamentalmente porque escapa de las garras del estado y de los políticos no es el tema de esta videocolumna y tal vez escriba algo al respecto esta semana pero por ejemplo más adelante cuando bitcoin sea algo más común más generalizado usted podría pactar con su jefe que su jefe le pague su sueldo en bitcoin de esta forma el estado no tendría como robarle a usted lo que le roba cada mes en impuestos entonces bitcoin sinceramente y bueno sobre todo para los liberales es una cosa fantástica que nos tienen muy emocionados pero ya sea por una razón o por la otra que usted quiera simplemente invertir y ganar dinero comprar la moneda para esperar a que suba o porque usted lo vea como la moneda del futuro como una especie del dólar del futuro o simplemente porque está de moda le quiere decir a sus amigos que usted tiene criptomonedas pues lo cierto es que cada vez es más gente la que quiere comprar bitcoin lo que los frena es que muchos lo ven como algo muy tecnológico no entienden cómo se compra cómo es eso porque es que como no es como una divisa normal que uno va a una casa de cambio y simplemente le pasan los billetes y uno puede ver que si están ahí y además tiene que crear una billetera y bueno cosas que para muchos son muy tecnológicas entonces hoy para aquellos que quieren comprar bitcoin no saben cómo hacerlo pues en el panel les vamos a hacer un vídeo básico explicándoles cómo hacen para comprar bitcoin lo primero que vamos a hacer es conseguir una billetera una cartera en donde guardar la criptomoneda que vamos a comprar para eso pues hay diferentes plataformas yo les voy a recomendar electrum que es una plataforma que durante años ha demostrado ser la mejor y que tiene opciones bastante flexibles por ahora lo que usted va a hacer es crear una cartera estándar que es lo básico y con eso va a poder manejar todo al principio luego si quiere puede elegir otras opciones en este punto para crear una cartera lo que tiene que tener en cuenta son un paso supremamente básico ya les voy a mostrar cómo se hace pero lo único que hay que tener en cuenta es establecer una contraseña segura recuerde utilizar letras mayúsculas combinar con números también hay que tener en cuenta la semilla que son unas palabras que le van a salir en alguno de los pasos usted tiene que guardar esas palabras porque esas palabras le van a ayudar más adelante en caso de que usted llegue a perder su contraseña bueno voy a empezar mostrándoles entonces paso a paso cómo crear la billetera lo primero que tienen que hacer es ir a la página de electrum van a descargar la aplicación cuando ya la tengan en su computadora entonces vamos a empezar a hacer el paso a paso para ver cómo se crea una cartera acá les voy mostrando lo que tienen que ir marcando lo que les decía una billetera estándar primero que todo vamos a crear una nueva semilla que era lo que les contaba ahora miren esta es la semilla como pueden ver aparecen varias palabras ahí estas las genera la aplicación automáticamente vamos a ir y vamos a copiar estas palabras en un papelito que van a guardar para siempre más adelante en el siguiente paso se van a ver cómo les piden que confirmen estas palabras para asegurarse de que usted las ha escrito como les decía antes estas palabras son fundamentales porque si se les llega a perder la contraseña necesitarán de estas palabras para poder restablecer su contraseña entonces una vez que han copiado le damos siguiente y acá como les decía anteriormente le pide que por favor escriba de nuevo la semilla que escriba las palabras que usted ya ha guardado en un papel y que tiene listas por si en algún momento llegar a perder su contraseña entonces acá volvemos a escribir le damos siguiente y cuando nos ha confirmado pues nos pide que pongamos una clave y que confirmemos la clave que hemos puesto recuerde poner una contraseña segura vamos a darle siguiente y bueno ya está entonces electrón creando su billetera ok acá en electrón está entonces ya creando su billetera les voy a mostrar lo que aparece acá en el primer icono en send ustedes es para enviar bitcoins acá está recibir esta es la dirección que ustedes le dan a alguien cuando quieren comprar bitcoins y en esta ustedes pueden encontrar 20 direcciones como pueden ver con esta dirección ustedes simplemente se la pasan a quien le han comprado los bitcoins y así les llegan los bitcoins a su billetera esas 20 direcciones es porque si ustedes quieren utilizar una nueva dirección cada que alguien tenga su dirección que ustedes le pasen su dirección a alguien a quien le han comprado bitcoins esa persona va a poder ver cuántos bitcoins hay en su cartera entonces si ustedes no quieren que esa persona sepa pues pueden enviar alguna de esas diferentes direcciones que les aparecen ahí y así ir turnándose por si no quieren que sepan cuántos bitcoins tienen ustedes en su billetera como ya tenemos nuestra billetera vamos entonces ahora a comprar bitcoin para meterlos en la billetera la opción más rápida que pueden utilizar hay diferentes páginas pero les recomiendo dos principales está local bitcoins punto com que es una especie de mercado libre para comprar bitcoin ustedes ponen en el buscador acá les voy a mostrar ponen en el buscador cuánto bitcoin quieren cuánto están dispuestos a comprar les va a salir diferentes opciones con diferentes vendedores a diferentes precios y ustedes cuadran con ellos a esta persona a ustedes les dicen la dirección las que les mostré ahora cuando creamos la cartera y esos bitcoins pues llegan a esa dirección los pagos se pueden hacer en efectivo por transferencia por paypal como ustedes cuadren el pago también hay otra página que es sur btc puntocom con esta página pueden comprar y vender bitcoins también etéreo si están en colombia chile o si están en perú entonces como ven supremamente fácil es solamente dar un clic y buscar en lo que ustedes quieren comprar y cuadrar con los vendedores que haya y el precio que haya bueno en este momento ya tenemos nuestros bitcoins en nuestra billetera lo único que queda es que usted decida si los va a dejar ahí y tal vez en uno o dos años los vende o si se va a dedicar en sus ratos libres a comprar y a vender o si definitivamente se dedica a todos los días estar mirando el precio de bitcoin y a comprar y vender bitcoin lo único que tiene que saber pues es lo que ya dijimos hay dos ventanas una es enviar y la otra es recibir con enviar lo que usted hace es vender sus bitcoins simplemente tiene que poner ahí en esa ventana la dirección de la persona a la cual usted le quiere enviar sus bitcoins y también la cantidad que le quiere enviar para comprar pues se va a la pestaña de recibir y lo que hace es que busca la dirección y se la manda a esa persona a la que usted le ha comprado los bitcoins ya sabe que puede cambiar de direcciones que puede usar cualquiera de las 20 que le ofrece electrum para que no puedan ver los bitcoins que usted tiene en esa dirección espero que les haya gustado este video y que los que se habían frenado los que no habían comprado bitcoin simplemente porque no sabían cómo hacerlo pues ahora les quede claro